Música Buenas tardes, bienvenidos, gracias por su paciencia. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en la que esperamos reflexionar mucho y tal vez reírnos un poco también. ¿Por qué y de qué nos reímos? ¿Nos hemos reído siempre de las mismas cosas? ¿Somos los únicos seres vivos que ríen? ¿Expresa la risa solamente una experiencia de alegría, de placer o también de dolor? Hoy, el muy reconocido antropólogo francés David Le Breton, autor, entre otros libros que seguramente ustedes conocerán, de El Cuerpo y la Modernidad, Antropología del Cuerpo, nos va a compartir sus reflexiones acerca del complejo fenómeno físico, psíquico, social y cultural de reírnos. La forma en que la risa es una manera de socialización, pero también de resistencia, de censura, y se relaciona con el humor, la ironía, y posee una fuerza tanto represiva como liberadora. Le agradecemos profundamente a David Le Breton que haya aceptado esta invitación de la Cátedra Alfonso Reyes. Él es profesor de la Universidad de Estrasburgo, donde se sigue desarrollando. Es miembro del Instituto Universitario de Francia e investigador del Laboratorio de Culturas y Sociedades en Europa. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias infinitamente, Ana, de tu invitación, por tu invitación. También gracias a la Universidad Tecnológica de Monterrey por haber facilitado mi venida aquí a México. A cada uno de ustedes que están aquí conmigo, me parece muy lindo, entonces les agradezco infinitamente. No les voy a contar historias chistosas, más bien, olvide que está encerrada en algún lado, Selena Hernández, que va a hacer la traducción. Gracias. Entonces, no les voy a contar historias chistosas, ni hacer bromas, voy a tratar más bien de que comprendan las ambivalencias del reír. Ana Laura ya acaba de preparar el terreno, entonces no les voy a hablar simplemente sobre el júbilo, sino también decir que a veces es violencia, aunque claro, es más seguido, es sinónimo del placer de estar juntos, de la alegría. Discúlpenme que voy a leer mi texto, pero es mucho más fácil hacer esta traducción, porque tengo una escritura muy fina, entonces prefiero la lectura y es mejor que improvisar. Yo creo que mi presentación les va a parecer bastante dinámica. Es la primera vez que hago una conferencia sobre el reír. Mi libro salió hace algunos meses solamente, entonces es la primera vez que hablo sobre este tema en público. Es eso. El reír no manifiesta necesariamente el júbilo, ni siquiera el cómico de una palabra o de una situación. La ingenuidad de ciertos enfoques neurobiológicos es asociar el reír al placer. Sin embargo, su significado varía según las circunstancias de los lugares. Si el reír se escribe en singular, siempre se escucha en plural. El manifiesta, claro, el júbilo puro, el buen humor, pero también la angustia, el sentimiento de superioridad, el odio, la vergüenza, la timidez, el triunfo, la raillería, la sorpresa, la vergüenza, la amabilidad, la sumisión, la incredulidad, el desdén, la vergüenza, el desafío, la voluntad de salvar las apariencias, o de poner a distancia una emoción, etc. Algunos reír están ligados a lo cómico de la historia o de las circunstancias. Otros, al júbilo de existir, de jugar, de estar juntos, de hacerse cosquillas o de aliviar a algunas personas, de haber escapado por un pelito al peligro, la desaparición de un obstáculo a veces es suficiente para provocarla. Así, por ejemplo, los niños que se liberan de la escuela y que corren con exuberancia hacia la libertad encontrada, lanzan muchas risas a todas las personas. Claro que, por supuesto, generalmente es júbilo, sabor del instante, momento de compartir con los otros, una escapada muy linda del pensamiento, las situaciones cómicas son deleitables, la hilaridad, voluntad buscada, sobre todo cuando hay ocasiones festivas. El traduce la vitalidad, la exuberancia, cuando la vida brota a pleno cuerpo, cuando la famosa secuencia de Singing in the Rain, que tenemos la risa y el sonreír en los labios. El gran escritor Henry Miller describe una escena muy cercana a Rockway, cuando, por la primera vez, él muy joven, él experimenta una necesidad interior de escribir que le perturba. La noche está cayendo, las noches se están vaciando y se siente el hervir de la energía, de la electricidad. Voy a citarlo a Henry Miller, cuando la lluvia se empieza a caer y que se levanta hacia el cielo, yo la recibo como una bofetada, me pongo bruscamente a reír y a reír como un loco, sin claro saber por qué. Yo desbordaba solamente de júbilo, estaba loco, loco de júbilo, con la idea de encontrarme solo absolutamente. Es fin de la cita. La risa es también un comportamiento de pachaba, para disimular alguna incomodidad, una contrariedad. Después de la toma de conocimiento de un fracaso personal, encarna también la resistencia, un último sobresalto de orgullo, cuando todo está perdido, una manera de jamás verse vencido. Así, por ejemplo, el humor en el campo de la muerte de la Alemania nazi. No se puede comprender el reír analizando solamente sobre el ángulo de lo que hace reír. Uno de los motivos más comunes del reír es por la sociabilidad, por el placer de estar juntos, que hace poco sensible el valor de las bromas intercambiadas. Es la materia primera de la mayoría de las relaciones sociales, sin ninguna broma que sea necesariamente ser anunciada. Más que una reunión relajada, jovial, más los reíres funden al grupo en una complicidad grosa. El grupo potencializa los sentimientos y acentúa los reíres por el infinito de los efectos, por una ritualidad de estar juntos. La amistad o las relaciones de vecinaje llevan a compartir los momentos convencionales del reír, de la lluvia y del buen tiempo, los comportamientos incongruentes de los vecinos, los escándalos políticos, las vacaciones, etc. Él refuerza y reenfuerza la interacción. ¿De dónde la imposibilidad de bromear o de compartir una risa con alguien que se desprecia o que se le repudia, que no estamos de acuerdo con él? También es muy difícil contener la risa. Uno no puede reír bajo comanda o alor porque si no suena falso. Podemos reproducir el sonido, pero no la efusividad. Sin embargo, no se ríe siempre por las mismas razones ni de la misma manera, porque la risa es eminentemente un rito. No es una emanación de la naturaleza o de la biología, pero de situaciones sociales particulares que los individuos han aprendido a asociar al reír. Cuando un individuo ríe, toda la sociedad se expresa también a través de él. En su tonalidad pasible, el reír es un suavizante de contacto, como la sonrisa. Es más seguido un lazo creador entre individuos que no se conocen porque disipan los obstáculos. Siguiendo la distinción teológica, se puede distinguir dos maneras de reír. La que traduce la joven y el reír, entonces también la burla. Hay dos tipos de reír. Una risa de aquiesmán, que es algo positivo, y otra de desprecio, de violencia. El hebreo, por ejemplo, dispone de dos palabras calificadas, tonalidades diferentes de reír. Sak, que reenvía a un reír feliz, el propio del placer de estar juntos, y el otro que es lak, que es la burla, a la burla, a la derisión, a la crueldad. El grego distingue también dos formas de reír diferentes por dos palabras diferentes. Relato, que es el reír cotidiano, del júbilo, y el otro que es catagelán, que reenvía a un reír malo, agresivo. El latín no solamente tiene una palabra, la palabra risus, que recoge los matices de todas las ambigüidades del reír. Y en español, en italiano, tenemos solamente esa palabra. Impregnado de ambivalencia, el reír mezcla lo racional y lo dionisiaco, y llama a la vez a la razón, por ejemplo, para la percepción de lo cómico, o de una situación de un chiste, pero también da una parte bella al cuerpo, a la articulación del sentido y del orgánico. Ni reflexo, ni decisión voluntaria, el reír es un brote del cuerpo e interrumpe la circulación de la palabra, siempre marcada por la afectividad y por una presencia corporal, claro, pero bajo una forma discreta y previsible. En el reír, el cuerpo es el que toma lo más importante, y lo hace de manera espectacular. Por un estado de shock de la persona, de repente sacudida de sobresaltos, la respiración entrecortada, la turbulencia pasajera que libera un momento las exigencias de identidad y de protocolos. Encarna un breve escape fuera de la rutina de lo cotidiano. Explota, claro, a veces tiene que reprenarse, pero las ideas mentales, delimitado, liso, de la vida cotidiana. Hace volar en destellos las identidades pasibles y confortables, reconocibles. Abre una ventana fuera del mundo propio, una escapada fuera de las restricciones, y es muy contagioso. Claro, él responde también a una ritualidad, es compartido, pero asegura un triunfo provisional del cuerpo y reduce la palabra por emanación de un rostro, siempre frecuentemente descrito por los enemigos del reír como chueco, siempre los enemigos del reír lo ven como chueco, el reír es la es de disuelve la seriedad. El reír es simultáneamente algo visual y oral. Resuena en la postura, la actitud, y también en el lenguaje, que la persona entera del reír. Muchas metáforas insisten en la dimensión corporal del reír y sobre la disolución provisional de todas las convenciones. Les voy a decir varias expresiones que existen en la lengua francesa que parecen muy vulgares, pero siempre están asociadas con el reír. Entonces, yo creo que ustedes tienen equivalentes. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, reírse hasta que nos orinamos, nos reímos hasta hacernos pipí en el calzón, nos doblamos en dos, nos damos de nalgadas en el culo, en el piso, nos agarramos de la panza, nos agarramos de la panza, nos da el loquen, nos hacemos para unos lados, un cepón, que bueno, podemos decir, nos cagamos de risa, nos atacamos de risa. son sinónimos, entonces no podemos decir que reiremos como locos, como un jorobado, como un torcido, como un loco. Reímos hasta que perdemos el aliento, hasta que se nos desabotona la camisa, nos da tos de reírnos, nos pujamos, como un sacacorcho reímos, nos ponemos, nos desnudamos, nos vaciamos, nos hacemos chuecos, nos damos marometas en el piso, nos tiramos los pelos, nos jalamos los pelos, nos reímos a carcajadas, nos reímos con todos los dientes, con los bellos dientes, hasta que la mandíbula se desencaje, hasta que nos reímos, nos reímos de risa, como una explosión de risa, tenemos el vaso que se dilata, el órgano, nos echamos pedos mientras nos reímos, nos carcajeamos, nos fend la pipe, nos da, nos fend la tronche, nos da, si estamos en el colgorio, nos jarañamos, nos fend la poire, nos retozamos, nos fend la peche, nos alborotamos, nos rí gras, nos reímos feo, un propósito es que se nos caen los pelos, nos duele la panza, y a veces, y hay muchas más expresiones del mismo tipo, entonces ven como la lengua, como la moral de la lengua, como pone el reír, pone siempre el reír del lado del cuerpo, desde hace mucho tiempo, desde los cristianos teologistas, siempre lo enviaban hacia lo diabólico, le daban una connotación diabólica, mala, del sonreír, el sonreír era la elevación, es la proximidad a Dios, es la espiritualización, y que el reír es lo bajo corporal, es lo popular, es lo vulgar, y por esas razones, solo los franciscanos, pero todos los otros, lo del reír está mal visto generalmente, es como una manera inconveniente, es una manera de burlarse de Dios, solo los franciscanos, que pensaban que el reír era una creación de Dios, y entonces, pedía a San Francisco de Asís, pedía siempre que la gente estuviera siempre feliz, sus discípulos, y a la fidelidad a Dios, y entonces la evocación del reír, también revía la animalidad, pero en un sentido muy peyorativo, por ejemplo, se puede hablar del apareamiento, se dice, es como un poquito vulgar, pero se dice, envía la sexualidad del caballo, también podemos decir, ricané, que es rebuznar, es un reír muy desagradable, que también quiere ser aúchar, como un asno también, que tampoco es muy bonito, gluce también, eso como para los gallos, o también como las gallinas, o como una ballena, o como una hiena también, que es un poco más malo eso, etcétera. Si ustedes toman el sonreír, hay solo metáforas de espiritualidad, el reír es más bien del lado del cuerpo, entonces el reír está compuesto de destellos múltiples, que rebotan los unos sobre los otros, en un movimiento que ríe sin fin, está compuesto de capas de sentido innumerables y ambivalentes, no tiene ninguna fórmula de fabricación, pero una multitud de matrices. Yo les voy a citar a alguien de un cómico de Groucho Marx, que escribe, voy a subir, entonces puede, ¿cómo se puede hacer reír a alguien? Él dice, soy prudente por naturaleza, no tengo ni el poder de analizar lo que hace un hombre reír. Ya leí muchos libros por especialistas reconocidos que dan desmontados los mecanismos del humor y que tratan de explicar lo que es divertido y lo que no lo es. Pero dudo que un solo comediante sepa realmente lo que desencadena la risa y tampoco su vecino de piso. Se conoce lo que dice Pierre Dac, que se aplica a todas las tentativas de la definición de reír. Entonces hago la cita. Los que no saben nada saben siempre lo igual que los que no saben, que lo saben todo. ¿Eso es Pierre Dac en toda su esplendor? Me acuerdo de otra fórmula porque hay varios humoristas franceses maravillosos, Jean Blanc, entonces saben que tienen muchos libros de historia. Es un libro de Bergson que es un libro precioso. Dac, por ejemplo, nada más habla del humor. Explíquenos por qué nos hace reír así. Ah, no, y él dice yo no soy nadie, yo no soy Bergson. Eso es. Ahí sí se reconoce un gran humorista. Otra historia con ese propósito, un especialista de la Biblia ofre su comentario de la Biblia a un anciano, a un hombre un poco más viejo y viene y le pregunta si su libro le ayudó a comprender mejor el texto sagrado. Pero el anciano le responde que al contrario lo que pasó fue que la Biblia fue lo que le ayudó a comprender este libro. En otros términos, la explicación del reír emana de la fuente para se ver justamente en el reír una tarea imposible. Después, hay el reír loco. En el discurso de la vida cotidiana estamos siempre en la merced del reír, incluso del reír loco que se desencadena desencadena inesperadamente y causa una tensión propia a ciertas situaciones sociales. Y ahí donde no tenemos que estar serios, ahí donde reír no está prohibido, está prohibido. es algo que libera la tensión acumulada, imposible de retenerse, un reír loco porque desligado de toda civilidad, de toda expectativa social innecesariamente desproporcionada para los testigos. Las ritualidades más seriosas son golpeadas de como latigazos por una risa de los infelices que no llegan a retenerse. El reír aquí no es siempre feliz porque la persona sabe que la situación es comprometedora, amenazadora y no ignora las represalias posibles. y las heridas que puede causar, ocasionar. Pierde la maestría de su presentación social y se expone al juicio de los otros. Uno de los recuerdos más negros de mi infancia es la violencia cólera que tuvo un profesor de dudosa reputación que empezó hasta a escupir cuando estaba enojado en el pizarrón y estaba yo estaba realmente en una risa loca como siempre, como frecuentemente me pasaba en esta época. el terror vino a mí y una avalancha me sumergió. Las risas fueron marcadas siempre en mi infancia. Yo tenía 12 años más o menos. esas risas marcaron mi infancia y todavía oigo esas risas y lo colérico que se molía mi profesor. Y me acuerdo de que en los recreos tenía que dar unas vueltas al patio del recreo y también sin contar los reglazos que me daba el profesor cuando estaba pequeño iba a la escuela. El loco reír es un incidente amenazador que expone a quedar mal y sobre todo a poder incomodar a los otros sin poder injustificarse. Y así el loco reír es percibido como una incomodidad provisional y perdonable. en una carta Kafka cuenta a Feliz un evento que él defiende en una situación penible. Ese día con dos colegas de la oficina que tuvieron un ascenso estaban vestidos con ropa muy elegante. Kafka estaba en frente del instituto del director del presidente del instituto donde trabajaba y uno de los promovidos muy serio tenía un discurso de agradecimiento y el presidente lo escuchaba con solemnidad. Kafka notó de repente el vientre prominente del director y de repente se empezó a carcajear en un momento de santidad y sintió con horror subir en él una risa que subía en él y en vano de reprimirla lo simuló como si estuviera estornudando. Cuando el presidente se dio cuenta cuando levantó la cabeza para comenzar el discurso de rigor él podía ver mi mímica y constatar fácilmente que la risa que se escapaba de mis labios a mi pesar era nulamente un acceso de tos. El presidente no se inmuta arriba de toda la confusión comienza su discurso como si nada pasada. La situación empeoró a causa de la actitud desafortunada de un colega que es ella de acordarse de Kafka y se pone a carcajearse porque fue incapaz de contenerse. No pude retenerme y vi fundirse todas mis esperanzas de poder reponerme. Poco a poco el éster loco reír ganó todo el auditario. Solo el presidente se quedó imperturbado. La ceremonia se siguió a pesar de esas olas de turbulencia. Otro colega comenzó a hablar a su turno y otra vez cito a Kafka exploté de una risa sonora brutal. Todo el mundo se cayó. Yo fui en fin el centro de la risa que todo el mundo volvió a ver. Con eso naturalmente tenía mucho miedo y mis colegas podían ahora sí reírse a su antojo. Ya termina la cita. El presidente desconcertado se esforzó de figurar bien y se encontró una frase cualquiera para dar a mis aullidos una broma hizo una broma y después rápido trató de pasar de nosotros y sigue dando su discurso. salirte con la cabeza alta de una situación así es un arte sociológico. El reír que transportaba a veces en los funerales y que obstruye a veces la tristeza las tensiones acumuladas se agrava en el momento de repente cuando es perturbado por una incongruencia. Las tensiones acumuladas se calman de repente con un reír incontenible. Colette describe con dolor cuando fue acompañar a su padre al cementerio y que iba en la caja el cuerpo de su padre y todo con el desmoronamiento de su madre que no deja de hablar suavemente a lo largo de todo el recorrido. Después de regreso a la casa cuando el silencio estaba impregnando la pieza un gatito entró ingenuo un ordinario irresistible gato chiquito de cuatro a cinco meses y un salto acrobático lo arroja con la cola para arriba a nuestros pies y ella reía a mi madre mi madre en duelo ella reía y con su risa aguda de mujer joven y golpea de emoción con emoción da un aplauso al frente del gatito en un contexto social pesado de emoción nada como un pedo o un eructo para desencadenar una vaga hilaridad incontrolable cierto en un grupo por ejemplo de risas donde de unas risas que están unas atrás de otras en las fiestas pero el loco reír aparece también en momentos trágicos como liberación brutal de tensiones insostenibles un ejemplo el juicio de Praga en 1952 pone en el banco de los acusados miembros del partido comunista que hacen sombra al presidente stalinista en Checoslovaquia se trata igualmente de victimizar emisarios a una población que no tiene más aliento esos hombres son acusados de conspiración contra el Estado y eran totalmente inocentes en uno de los momentos más trágicos del juicio uno de entre ellos queda su testimonio adelgazado por los malos tratos de prisión un hombre que se llama Sling pierde su pantalón se le cae el pantalón yo cito aquí es un libro que se llama La Veux que es de una película muy bonita entonces voy a citar voy a citar a London que estaba en calzón y todo el mundo se puso a reír histéricos nuestro amigo Sling muerto de risa el primero y se pone el pantalón y después le da mucho trabajo de seguir con lo que estaba diciendo los coacusados se llegan a llevar por la tormenta el reír gana la asistencia y los miembros del tribunal el procurador disimula su cara atrás de un periódico que lo abre los miembros del tribunal agachan la cabeza en sus expedientes fin de la cita nadie se escapa de reír todos están sobre la presión esta línea los miembros del tribunal no ignoran la mistificación que deben que deben adoptar al condonar pronto a 11 personas y los otros a la cadena perpetua porque ya saben la suerte que les espera en ese clima de tensión extrema el reír es como un gesto irónico pero autoriza una clase de alboroto grotesco el reír parece fuera de todo control explota explota de repente sin embargo como ya lo dije hace un momento nunca es un reflejo pero siempre una reflexividad inscrita entonces en un contexto social nos podemos retener para no herir o para evitar de llamar la atención enojosa podemos enarbolar un reír cómplice indulgente asistiendo a una cena chistosa en una banqueta o seguirnos si alguien se cae o podemos seguirnos también si alguien se cae podemos ignorar también o podemos reírnos nos podemos reír disimuladamente como se dice en francés o reírse solo o reírse como de nuestra barba para tratar de que no nos vean o de manera inversa o podemos reírnos de manera exuberante para significar un desprecio o una censura hacia una persona o una situación podemos reírnos de chistes o de juegos ya oídos muchas veces en un grupo por convivencia por amabilidad para no incomodar o para testimoniar una amistad con el que hace los chistes pero muchos ejemplos serían aquí disponibles para dar una testificación del control para ver cómo podemos de manera aguda los individuos en presencia del contexto y de la interacción reír el reír es siempre circunstancial es breve o puede ser locuaz discreto o ruidoso a carcajadas o una simple sonrisa se ajusta a la situación según la impresión que el individuo quiere dar de él mismo o de toda la sinceridad sin necesariamente pensar lo que hace reír un instante por ejemplo la caída de ridícula de alguien que pasaba en la calle con un poco arrogante y podemos detener la risa si nos damos cuenta que se lastimó o también si nos damos cuenta que es algo que ya que conocíamos si nos damos cuenta en este momento una persona sola que se carcajea sola es algo muy raro de ver y no es en las ritualidades corporales y después hay otra figura de reír es el lado policial del reír de la disciplina de alguna manera la risa como instrumento de desprecio es el hilo rojo de denunciación desde los filósofos desde Aristóteles este uso trata de lastimar al otro de burlarse de él y estigmatiza el reír en su conjunto describiéndole solamente bajo ese ángulo en la poética por ejemplo Aristóteles asocia a la comedia a lo feo al ridículo el reír es primero hacia sus ojos una reprobar hacia los que se conducen de manera ridícula fuera de lugar esas observaciones peyorativas se encuentran en segundo plano bajo la pluma de varios autores opuestos al reír en todas las épocas este enfoque es sobre todo teorizado por Hobbes que un filósofo que inscribe sobre el reír sobre la hablando de la degradación del otro del otro nacido que sale siempre de un sentimiento de superioridad del que ría es una visión claro muy limitada bueno entonces continúo sobre esa policía del reír un reír cruel sin matices existe como afirmación de superioridad personal él alimenta él alimenta por ejemplo varias situaciones de hostigamiento que son víctimas los alumnos en los colegios a veces las mujeres en los transportes públicos por ejemplo nos reímos a veces con los otros pero también nos reímos de los otros de alguien vamos a reírnos del que sale de lo común por su apariencia por su actitud su diferencia va a ser señalado como alguien a quien molestar bajo una forma brutal o atenuada el sarcasmo de reír lo persigue a esa persona por su actitud por su discapacidad o es muy grande o es muy gordo entonces va a ser la figura central para burlarse de él para hacerle mal para denigrarlo y así como la risa funciona de muchas maneras muchos nombres ya se les ridiculiza a muchas personas si no están en el camino recto porque se apartan por los alumnos por los gustos de los estudios su aplicación el éxito la forma de su cuerpo su nombre su origen cultural su religión su enfermedad su orientación sexual o porque tienen un hermano con síndrome de Down o porque su padre es un bebedor etcétera el miedo de devolverse la risa de los otros es una sólida prevención social una repulsión a toda originalidad la policía del reír es un exorcismo de la diferencia percibida como intolerante ella recuerda al otro que no se debe ir demasiado lejos en la singularidad bajo la pena de incomodar no llamar la atención de sí es la mejor garantía de no transformarse en víctima de sacrificio el rir expresa el triunfo de los que están bien en todos los lados que testimonian la arrogancia hacia el que juzgan indignos formula un juicio sobre un modo agresivo tomando los guantes que disimulan con una mano de fierro para atacar a un grupo o a una persona en esta declinación el reír es socialmente conservador sujetando al individuo a la presión del grupo burlándose por adelantado de cualquiera que trate de alejarse claro bien entendido para que el típico burlón que trata de rectificar los errores pero sonreír pero también da un identificación el sentimiento de identificación con el que es burlado ahorita me estoy acordando de muchas escenas de un libro que yo creo que de Alexander Junior que debe estar traducido es un formidable filósofo que es de un cuerpo deforme que camina con su cuerpo extraño y Alejandro Jolien cuenta que sale que sale de un gran teatro no me acuerdo de un bar era un gran hombre político y está sobre su nube y ahí se sube en un autobús y se sube que se sube a un autobús y empiezan a burlarse de él en un autobús unos adolescentes y él empieza a decir que no es su error que él está que él está así y eso no me ayudó para nada eso fue horrible y que haber sido objeto de esa humillación para los jóvenes su vida su vida siempre estuvo como en el límite de caer de un lado para el otro y de que se rieran personas que no conocía de él y los sufrimientos de esa persona y por eso trató de encontrar una forma de espiritualidad por sus enfermedades físicas entonces regreso a mi propósito es Baudelaire que dice que el reír está en el hombre con consecuencia de la idea de su superioridad se trata de realzar su valor personal no por sus obras propias pero por la denigración del otro eventualmente como haciéndolo para dejarlo en la sombra para que se diga su torpeza o su torpeza que provoca el resentimiento reír de una situación socialmente incongruente es una manera de recordar el orden moral del mundo y para exponerlos al ridículo sin darse cuenta por error por distracción o por provocación alguien que transgrede las fronteras de la civilidad incluso del buen gusto no es sancionado pero burlado el reír que se le aplica subraya su burla y ritualiza entonces es la inconveniencia todo proveyendo una prima de placer para los testigos de la escena o de la historia contada procura una satisfacción de estar del buen lado del que se está riendo el miedo de la burla es una forma de prevención de toda excentricidad o de salirse del camino es una amenaza para el que le da miedo el ridículo entonces el reír está al servicio de los emprendedores de morales lo que los que no soportan otras maneras de vivir de pensar o de sentir que las suyas los burlones usan la burla más que la fuerza física para modificar los comportamientos de las apariencias desaprobadas y confunden quieren dar el ejemplo ellos no tienen los defectos físicos ni la moral ni religiosos ni los rasgos físicos ellos entonces tienen el derecho de toda la burla es una posición de fuerza sobre todo si la víctima no está ahí y no tiene medidas de defenderse el reír es una revancha diluye el resentimiento en la hilaridad pero lastima la dignidad humilla él también también es un poder ejerce una vigilancia discreta pero eficaz y llama cada uno de sus miembros a la discreción al respecto de los valores comunes a no exponerse a las mismas burlas es una intimidación y una amenaza para quienes nadie desea afrontarse es mejor tener a los que se ríen de su lado que ser objeto de risa el reír es una manera de reír de una exclusión provisional de un torpe o de un intruso descalifica un individuo o una situación lo baja de una manera provisional en toda confianza en un contexto amigal o al inverso de una manera brutal con un contexto de desprecio o de resentimiento el bromear es un comportamiento de los extranjeros para que no persistan en las mismas actitudes como lo recuerda Botleja el hombre muerde con el reír le recuerdo esta frase mordada de Victor Hugo que lo voy a citar hacer mal felizmente ninguna multitud se resiste es contagioso todas las ejecuciones no se hacen en las guillotinas y los hombres desde que están reunidos que yacen en multitud o en asamblea siempre tienen en medio de ellos un verdugo listo que es el sarcasmo fin de la cita de Victor Hugo ese uso social del ridículo como medio de control social se encuentra también en otras sociedades y a veces traduce menos como una culpa que por la ironía de un grupo el antropólogo americano Robert Lowy describe con los indios del Crow una actitud pasible pero eficaz del grupo al encuentro de alguien de un hombre que acaba de denunciarse culpable de violación de moral nadie se impone pero en la noche se reúnen y alguien exprese el sentimiento del grupo voy a citar aquí a Robert escucharon lo que hace un tal las risas empiezan entonces del culpable empieza a ser comentado y atacan al culpable y eso es extremadamente eficaz los inuits los inuits en el norte tienen una reputación por su propensión a la risa y a la ausencia de violencia una de las instituciones sociales más significativas consiste en una dualidad del reír entre dos individuos que están en desacuerdo todo el pueblo va y hay justas que van a ver los eventos los dos hombres se afrontan con canciones y gestos de amenaza sin pasar al acto y rompen el código habitual de civilidad con gestos nada más con mímicas agresivas que quieren hacer que el otro pierda el control y su propósito es que queden ridículos la comunidad alienta las justas con sus risas es el juez hasta que uno de los dos comienza a reír o la solución es la más común es la reconciliación de los adversarios una vez que las tensiones son disueltas por las payasadas y la danza las danzas de todos todos participan en esa catarsis y las historias familiares son individuales son evocadas pero siempre con una medida dualista que no va demasiado lejos y si alguien va demasiado lejos siempre es reprobado por la multitud ahora les voy a decir voy a hablar de la universidad del reír y por las razones del reír pero el reír vamos a ver cuál es entonces que es realmente una celebración o un lazo social que reúne los que ríen una palabra un chiste es una celebración de una raza social que une que une a los que se ríen alrededor de un chiste una historia chistosa participa en una sociabilidad valorizada se transmite con deleite sobre un modo casi ceremonial según los encuentros como cosas preciosas que reclama la comunión para hacer crecer el disfrute el reír es una convención social si estás frecuentemente ligada a la calidad cómica de una situación es una modalidad para llevarse de entendimiento con los otros el humor es una situación cómica son siempre siempre tiene que ver con la cultura o más bien como una trama común de sentido y de valores los juegos de palabras o los efectos cómicos de una lengua exigen un buen conocimiento de su uso y de su origen saber reír en una lengua extranjera es reservada a los que son familiares en otras palabras lo que es reíble para alguien lo que da risa para alguien no da risa para el otro nuevas formas aparecen nos reímos profundamente de diferentes cosas cuando leí yo leí muchos tratados que tomaban de historias de la antigüedad de historias chistosas leí leiciéndolas pero yo me preguntaba ¿qué podía hacer reír a los griegos de nuestros ancestros de la edad media? y yo busqué desesperadamente todas esas historias entonces el reír siempre tiene que ver con la historia y lo que hace reír en unas épocas ya no hace reír en otras la lectura por ejemplo de Erkic lo que para nuestros ancestros era algo de reír para nosotros no si leen Bergson por ejemplo de una historia de una chistora siempre dice yo no Bergson nunca me da nunca me da risa no encuentro nada chistoso algunos de los antiguos de historias de la antigüedad como Cicerón o con filogelos en un texto griego o un tratado de Castileón alguno del renacimiento cada época tiene unas maneras de reírse diferentes los códigos los objetos los objetivos la intocabilidad se desplaza y lo que da risa a uno no le da risa a otro la misma historia de risa depende del contexto algunos les hace reír otros no que el reír no sea universal eso es ilustrado de manera trágica en las manifestaciones que pusieron muchos después de la publicación de septiembre de 2005 de dos de dos de dos dibujos humorísticos y que y que denunciaban por los reír que hablaban de los integristas que supieron reaccionar con la violencia que ya conocemos que muchas iglesias incendiadas destrucciones de embajadas por eso sucedió en muchos países y muchas blasfemias en países laicos sin que la noción de blasfemia sea opuesta un teólogo francés escribió con esto la caricatura la peor caricatura de Dios la peor la más antirreligiosa que realmente lo desfigurada y que no se justificaba las peores caricaturas picturales de Dios pictóricas es el de matar a Dios es el de la imagen de matar a Dios que es la imagen de Dios mismo ese es el islamismo radical en nuestras sociedades el Cristo muchas veces ha sido una caricatura sin que nadie se ofusque de todo rigor los dibujos satíricos no estaban dirigidos a Dios ni a su misericordia solo tocaban las susceptibilidades individuales y particularmente a los integristas que pretenden proteger entre comillas a Dios mejores que ellos los integristas ponen un candado sobre el rey ellos ven a primera vista un insulto con respecto a la solemnidad necesaria de la relación del divino según ellos entonces ven algo diabólico y que nada lo justifica de otro lado por los valores occidentales el asesinato del equipo de Charlie del periódico Charlie Hebdo el 7 de todo el equipo fue asesinado estuvo matado en 2011 en los valores occidentales el asesinato de Charlie Hebdo en 2015 desprende otra lógica ya no habla sobre el argumento o la réplica del humor pero sobre el asesinato esos días unos asesinos fanáticos entraron en los locales de Charlie Hebdo y mataron a 11 personas de la redacción y después matan a un policía en la calle en el volumen parece después de la matanza luz un dibujante de dibuja en la cobertura al profeta que tiene una hoja de papel en la cual escribe yo soy Charlie es alguna réplica magnífica yo soy Charlie y que afirma todo está perdonado en el mundo entero después de la muerte del equipo de Charlie en el mundo entero muchos dibujos denunciaron la intolerancia sobre el mundo amargo y crítico ofensivo de innumerables dibujos que introdujeron un humor melancólico de un que fue todo muy incomprensible tanta violencia muchos muchos hay un humor melancólico más abierto al sonreír que al reír para afirmar la solidaridad con los miembros del equipo un dibujo afirma Dios es humor otro da la palabra al profeta pero a mí me hacían reír sus dibujos otros afirman que Allah es muy grande para defender a Mahoma todo solito o otro hombre de rodillas que tiene su crayón su lápiz como un arma dice en frente de la barbarie la burla masiva vamos a usar armas de burla masiva el reír continúa a desafiar a los que matan ya no más lloriqueo aunque una triste infinita tristeza impregna los dibujos para seguir con humor el combate contra los integristas otra figura del reír es el reír contra el miedo el reír se encuentra también en una situación que provoca el miedo atrapado en una tormenta muy poderosa con dos amigas rodeado de truenos otra vez Henry Miller yo me comienzo a reír cuando tengo miedo invariablemente río y de reír bajo el miedo bajo el miedo de los relámpagos y con mucho frío uno de esas risas salvajes que hacen congelar la sangre durante que mis compañeras las chicas que me oían así reír se pusieron a gritar todavía más algo muy chistoso el reír libera cuando hay un exceso de emoción intolerable es algo mucho más trágico que Koestler lo que cuenta en un testamento español Arturo Koestler cuenta numerosas ejecuciones perpetradas por tropas de Franco en la prisión donde él mismo era cautivo una noche escucha que se abre la puerta de la célula de la celda muy cerca a ella y se oye una voz y se da cuenta que el guardia vino por él con un cura para fusilarlo pero se pone a reír negándose de creer una situación tan impensable dice el cura pero me están haciendo una broma una farsa y pero inmediatamente comprendí que no era una farsa que no era una farsa pero el guardia le explica que no era nadie y unos minutos más tarde lo mataron un psicoanalista un psicoanalista americano cuenta que muy seguido ha observado que hubo una explosión de bomba y que mató muchos de sus camaradas y después de eso que mataron a sus camaradas comenzaron a reír pero se reían porque estaban vivos y nos reímos ya nos ha pasado que nos reímos después de accidentes después de situaciones que han sido muy peligrosas y que nos salvamos por un pelito y no es nada cómico sino simplemente es la liberación cuando la palabra falta y nada más nos queda el reír y el reír está desprovista de comunicación de algo significativo y se va hacia el vacío fuera de la nerviosidad destrucción del lenguaje articulado frente a una situación que le deja sin voz el individuo pierde pie se relaja y todas las represiones sociales las representaciones sociales se desmorona y se pierde se desmorona al mismo tiempo que su vez y todo su enraizamiento en el mundo es un abismo sonoro lejos de la conducta habitual llevada por la palabra y ese trata de otro nivel y que traduce el miedo la sorpresa la sorpresa la decepción etcétera la situación desborda las palabras y el poder de capacidad de contener el lenguaje y pone la palabra en una falla el reír del terror del lado del cuerpo de la tetanización de la autarquía del sentido cuando los parámetros se rompen es un signo de que lo simbólico cae es la caída del lenguaje en el vacío es el límite del lenguaje cuando el lenguaje es golpeado por un evento por un acontecimiento el reír también es una goma que borra la rudeza de las circunstancias si procura un segundo respiración la mina es un militar argeliano argelino y uno de los raros musulmanes no musulmanes de la armada y llegó un día sospechado de que era sospechoso de un complot y se le encierra tres años a lo largo de los cuales se le dan electrodos en las partes genitales y ahí sigue muchos malos tratamientos voy a citarlo que dice la mina una mañana donde sus hombres preparaban electrodos la mina se pone a reír a carcajearse ya había comprendido una verdad esencial o bien me matan o bien dejan de torturarme en un caso como en el otro eso me es indiferente yo estaba libre fin de la cita las torturas son más devastadoras todavía que la invulneridad y él fue soltado algunos años más tarde cuando fueron los años de violencia en Algeria cuando los integristas multiplicaban las masacres el humorista Felag está desesperado pero no renuncia al arma del reír yo lo cito dice a veces algunos minutos antes del espectáculo lloro solo en los camerinos pienso en las víctimas de las matanzas a mis amigos muertos por las ideas a todas las mujeres que se luchan por su libertad y a los desempleados y yo me murmuro enmigo yo voy a actuar para ustedes yo seco mis lágrimas y me lanzo sobre la escena yo río para no morir ¿es fin de la cita? el reír es como la barrera de equilibrio para atravesar los abismos en las circunstancias sin caer protege sobre el desconcierto el miedo para no ceder a la pesantez de un acontecimiento y mantener la conciencia despierta el sentido del humor es una anestesia que mina la virulencia posible de los acontecimientos mismo si todo está perdido el reír es un escape una negación de ver conducida su conducta por los eventos de acontecimientos exteriores dice habla sobre la insignificancia de la agresión de la víctima déjenme reír es una manera de decir reír 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 Roman Garry recuerda una foto famosa tomada por un soldado alemán donde se ve a un judío que le están jalando la barba otro soldado y voy a citarlo pero que hacía el judío porque le estaban jalando de la barba y estaba rodeado de soldados alemanes y estaba riéndose también el hombre sin duda está desconcertado y siderado y no ríe de júbilo de sorpresa de sorpresa sobre una ruptura tan radical tan impensable de exigencias de la civilidad reencuentra un reflejo de niño cuando uno cuando cuando se juega cuando se juega a que primero que se ría perderá un juego que hay en Francia también el río del vértigo de la disolución de 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 río de su desconcierto pero también afirma para afirmar su soberanidad no cede soberanidad no cede a las suplicaciones ni al miedo rompe el sistema de humillación y participa contra ese sistema ahí donde los soldados quisieran burlarse del hombre deshecho lleno de vergüenza él ven ven una persona tranquila y sonriente voy a terminar ya muy pronto con lo que dice un 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 escritor cicia un un que un 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 suizo voy a tomar retomar el reír surge a veces de una situación sin salida que sacude nerviosamente a los actores de presencia la impotencia es total ningún terreno para entenderse viene todos los argumentos chocan para la negación el compromiso es imposible ninguna manera de acordarse y sin embargo uno de los protagonistas no acepta partir y perder entonces se aferra la tensión sube y sube y a veces llega hasta el final llega hasta una risa loca que autoriza ya el descanso 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 que es uno de los libros más lindos de la literatura que se llama Nicolás Bouvier y Thierry Verne que están Nicolás Bouvier y Thierry Verne están en Teherán en Irán en los años 50 sin ni un quinto están recibidos por el director del instituto franco iraniano que tiene pocas ganas de ponerse a trabajar uno Nicolás Bouvier propone hacer conferencias sobre una y otro propone una exposición de fotos el hombre es inflexible está abrumado con la idea de tener que dar un esfuerzo de hacer un esfuerzo se aceptaba los dos hombres insisten ya no tienen nada de dinero y están desesperados voy a citar Nicolás el calor era muy fuerte nosotros teníamos el estómago revuelto estábamos muy decepcionados y teníamos que hacer algo que se abriera antes de que el drama se convierta en una confusión como nos negaban como nos negaban focos y nos decían que nosotros los habíamos roto Thierry se empezó a reír de una manera luminosa y cuando sentí cuando me sentí que yo también me dejé llevar por esa ola el director rebajado y nosotros con los ojos con lágrimas en los ojos y nosotros tratábamos de decirle que no era de él que nos reíamos ya se nos terminó la cita afortunadamente el hombre no quiere quedar mal y se mezcla con las risas y un milagro pasa cuando la secretaria estupefacta entre abre la puerta y hace el signo y el director dice y todo un rayo de sol entró y Thierry iba a exponer en 15 días y yo lo iba a introducir y vean como el reír cambió completamente la tensión y mudó toda la situación el reír es un disolvente de tensiones sociales por la libertad del tono que introduce de repente Nicolas Bouffier explica haber comprendido ese día al lado del director del instituto que el reír podía sacarlo de un problema voy a citarlo van a ver dice desde yo siempre que me pasa algo algo embarazoso siempre cuando algo va mal siempre tengo algo divertido para decir como por ejemplo con la gente de la aduana están revisando mi pasaporte que está caducado y deciden de mi suerte y después de que no nos comprendemos y yo trato de que yo apenas me atrevo a ver mis zapatos entonces un chiste un chiste absurdo o acordarme de alguna circunstancia chistosa y hasta me puedo reír carcajear yo solo y los que están en uniforme es el turno a ellos de no entender nada que pasa los consideran con perplejidad y se preguntan y se descompone su cara y los de la aduana truenan y estallan y enloquecen y ya le dice ya pasa pasa ya no entonces el rey eres aquí es un arma secreta contra una situación de adversidad ya me voy a parar aquí y para que podamos platicar un poquito bueno muchas gracias vamos a tener unos minutos para preguntas de ustedes les pedimos que sus preguntas sean breves y también que las digan de forma despacio para que la traductora pueda hacerse llegar entonces si vamos viendo sus manos levantadas por favor que increíble estuvo super chida la conférence Yo solo quería decir eso. Las razones son relativamente numerosas. Yo creo que la más importante para mí es lo que yo ya conté hace un momento con mi exposición. Cuando yo era niño, como yo siempre tenía mucha tensión, no me sentía muy bien, entonces siempre me reía de manera loca. Y muchas veces me castigaron en la escuela. Y con mis padres también, con mis familiares, pero siempre estuve confrontado a situaciones. Yo era muy tímido. Y el reír así, yo lo veo como algo doloroso, como una herida. Entonces, como antropólogo, siempre tuve ganas de comprender. Y de comprender también por qué era tan importante en mi vida social. Y cuando encontramos amigos, nos reímos. En muchos momentos nos reímos. Y para mejor comprender, no quería comprender el humor. Quería analizar el humor. Tenemos un gran libro que analiza el humor, un nuevo libro de Bergson. Se llama El reír. Él habla solamente del reír, del placer, del júbilo, etc. Entonces, como muchos de otros de mis libros, yo siempre quise introducir la otra parte, como lo ambivalente, el otro lado del reír. Y el otro aspecto, igualmente, es una manera, de la manera como yo escribo en la antropología de la voz, son maneras de seguir con la antropología del cuerpo, un seguimiento. No hay ningún órgano de la voz. La voz es el soplar que pasa a través de nuestros órganos. Y al mismo tiempo, la voz es fundamental para nuestro cuerpo. El enigma de la voz es a la vez en el cuerpo y fuera del cuerpo. Entonces, cuando yo... El reír es un poco parecido. El reír es profundamente el cuerpo. Yo le dije hace rato, con muchas expresiones que son muy divertidas. Hay muchas en la lengua francesa y es cuando el cuerpo predomina. Es un tema regio. Y no había sido estudiado bajo ese ángulo. En la antropología social hay muy pocos trabajos sobre esto. Y el reír sobre el ángulo del humor y del placer de estar reunidos. Yo quise introducir esto mortal de la risa, el reír en la violencia, en el reposo. Pero sin olvidar, claro, que el reír es también para bromear o para estar juntos. Como ya lo dije hace un momento en mi exposición, se trata de reír, el reír, de ver el reír en el plural. Yo creo que nuestro trabajo de antropólogo, siempre tenemos que ver el plural de las cosas, el plural de los cuerpos, el plural de las caras, el plural de la violencia, el plural de los rostros, el plural de todas las dimensiones existenciales. Esas son las razones. Y bueno, otra, algo que les va a ser muy raro, que hace mucho que yo quería trabajar sobre la sonrisa. La sonrisa, puede decir, casi nunca ha estado estudiada, porque siempre es un tema, es un poco católico, ridículo, un poco ingenuo. Entonces, ningún sociólogo se ha interesado a la sonrisa, sobre la importancia de la sonrisa en la vida social. Cuando alguien nos sonríe en la vida, no se siente uno reconocido, se siente bien. Cuando alguien, por ejemplo, responde a una pregunta con una cara un poco seria, nos podemos sentir un poco desdichados. Ya todos hemos sentido eso. El sonreír es extremadamente importante, es un sonreír de los niños. Entonces, yo quería trabajar sobre el sonreír, pero es un tema muy difícil. No es un tema que podemos hacer un terreno, formar un grupo y estudiarlo. Hay que interrogarlas, a ver, 150 personas, y decir, ¿por qué sonríen? Y se les va a hacer unas preguntas muy tontas si les pregunto a eso. Entonces, implica que tengo que pasar por la literatura, por muchos escritores que han descrito muchas situaciones de sonrisa. Pero puede ser también, es como la risa, es muy ambivalente. Puede haber risas también de amor, de desprecio. Y finalmente, tomando muchas notas sobre el sonreír, comencé también sobre el reír. Como frecuentemente, cuando escribo, un momento o en otro, escribo a varios libros al mismo tiempo. Siempre escribo sobre temas muy diferentes. Y en un momento, por ejemplo, de necesito ir al final, al final. Y yo un día, y quería en un momento comprender bien la risa y comprender el contexto. Para mí, desde niño, es un enigma el reír. Pero el manuscrito sobre el reír, sobre el sonreír, y ya en algunos meses, ya va a aparecer, no sé, en seis meses, ya lo di a mi editor. Y con este, hay un lazo entre estos, el reír y el sonreír. Y también tiene que ver con la teología. Porque el sonreír siempre se asocia con la teología, con lo espiritual, con lo que va hacia arriba, con Dios. Y el reír siempre es algo profano, bajo. Y entonces, muy seguido en nuestras sociedades, el sonreír está a sociedad, es el sonreír, que está siempre abajo del reír. El sonrisa que está abajo del reír. Porque su, en francés, es bajo, su es bajo, berrija, su es bajo, reír, si lo podemos, y entonces es por eso está bajo, reír. Y era muy interesante estudiar los valores muy diferentes asociados al sonreír y al reír. Era también apasionante trabajar sobre los dos temas de manera extraordinaria. Como siquiera, como escribo varios libros a la vez, a veces cuando escribo sobre alguna cosa, ya tengo como alguna pasarela, algún paso para la otra, para otro tema. Yo soy alguien muy apasionado y que escribe mucho, enormemente. Y yo descubro, como en las novelas de Borges, siempre tengo pistas maravillosas que me entusiasman y que me dan ánimos para continuar. Sí, muchas gracias. Muy increíble, gracias. Es increíble, es increíble, gracias. Quisiera preguntarle su opinión con respecto de la burla, si cree que siempre tiene un impacto negativo socialmente o una connotación negativa, lo digo desde el sentido del bufón, si es posible también de que sea un detonante la burla para liberar ciertas tensiones. Es mi pregunta. La burla no es necesariamente asociada a la violencia. Cuando nos burla, cuando nos reímos con las burlas de los niños, no se trata de hacer una violencia. No es una policía del reír. Un niño comprende que sí hizo reír a sus papás, que hizo algo que era incongruente. Entonces, también es algo que participa la educación de los niños. Estamos en una fachada positiva, curiosa, de la burla. Es también como los bufones, como en el momento de la Edad Media, los bufones podían burlarse de los príncipes y decirles sus verdades, que hubiera sido intolerante si otro les hubiera dicho lo mismo. Entonces, ya puedes ver que es una cuestión de punto de vista. La burla de los bufones también, aunque fuera del rey, podría provocar, si no fuera de él, podría provocar la muerte, si no fuera el bufón. Y los bufones estaban socialmente autorizados para la crítica social. También con los humoristas de hoy, en muchos países del mundo, los humoristas pueden burlarse, salvo en las dictaduras, pueden burlarse de los ministros, de los príncipes, de los presidentes, de los ricos. Es una manera de introducir la crítica social, pero no por violencia. Por este suavizador que provoca la reflexión, en ese sentido, yo creo que el humor está muy cercano de la antropología. En la desconstrucción del lenguaje, es como analizar la situación de una manera golpeante. A veces tomamos conciencia de algunas cosas que nunca habíamos pensado. Algunos autores han escrito textos magníficos sobre esto. Algunos homilistas ponen una realidad social que nadie se había dado cuenta. A veces decimos lo contrario de lo que queríamos decir y decimos una gran verdad. Entonces, el humor no es necesariamente, la burla no está necesariamente necesaria a la represión y a la policía. En efecto, es un elemento de educación, por ejemplo, y también una manera de crítica social, como así para hacer, sin ofender, sin herir. Un humorista puede llamar al orden también a un primer ministro, sin ofenderlo, sin... Y hay una multitud que van a reír y que van a reír de esa burla que hay hacia esa persona burlada. Buenas tardes. Bonsoir. Un gusto. Bueno, a mí me interesa mucho saber su punto de vista acerca de la desnaturalización de la violencia desde los centros escolares. ¿Cuál sería el papel de los docentes en el mundo, y específicamente en las aulas, si es posible desnaturalizar esa percepción y representación que se tiene en el uso de la risa como un elemento violentador y aniquilante del otro? Yo creo que el humor puede ser utilizado por los profesores como una manera de bajarle a la violencia. A veces el amor, el humor, reduce la violencia. Por ejemplo, antes de los nazis, en la resistencia política, usaba mucha violencia, mucho humor, para cuando caturizaban Hitler. Puede ser algo muy eficaz de no dejarse humillar, no dejarse la subida del populismo. Hay enseñantes que saben regresar a las cosas y que usan el humor. Pero efectivamente, pueden burlarse de los que se burlan. Pero hay también niños que son molestados, niños que son víctimas. Pero hay muchos ejemplos sobre eso. Niños que son víctimas de las risas. Hola. Primero que nada, te quería mucho agradecer porque tuvimos tu libro de Antropología del Cuerpo y Modernidad en una clase nosotros que se llama Antropología del Cuerpo. Y me estaba preguntando sobre cómo la risa puede ayudarnos a reinventarnos. He estado leyendo hace poco un libro de Huizinga que habla sobre el juego y tiene este tema como del juego en sí, de cómo el juego en sí permite posibilitar otras maneras de habitar. Y me pregunto lo mismo con la risa. O sea, de qué manera la risa puede ayudarnos a reinventar un tipo de hombre o un tipo de mujer o el género en sí, por ejemplo, o la violencia misma. El reír en ese contexto es una manera lúdica de invención de uno mismo. Es la tesis también ya de un autor que nos dice que el hombre es un creador del reír. O moridans, el hombre que ría. Huizinga, como el otro autor, que no se viene en México, son nombres que han valorizado, son nombres que han valorizado el juego, que es el juego y el secreto, se llama el libro. El reír puede ser una manera de sacralizar, de encontrar el juego de vivir. Cuando estamos inmersos totalmente, con alegría, el reír es efectivamente muy seguido, muy seguido, como en el caso de los niños. Vean a los niños chiquitos que juegan. Y los niños ríen y ríen sin pararse. Ríen. Tienen dos años, tres años, seis años, y va a durar muchos años. Como si el reír fuera una respiración. Y en el momento de la adolescencia, algo se rompe. Porque hay, en la adolescente, hay más reflexión. Ese sentimiento, el sentimiento de que los otros nos están juzgando. Y entonces el adolescente piensa que nos están viendo, que nos están juzgando. Entonces, el niño ilustra de manera maravillosa que el niño vive un juego. Pero, desgraciadamente, olvidamos eso en la adolescencia. Y es tal vez porque ya nos sentimos como el reír de la policía. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Es muy interesante sobre la risa. Tuve que viajar, y sobre todo en muchos países muy distintos, como Asia, como Sudamérica, países árabes, y Europa. y me doy cuenta de que realmente hay una risa que es muy propia de una civilización. Y que, aunque entienda perfectamente dobles sentidos, por ejemplo, no se ríe de la misma manera que digamos las personas que pertenecen a esa civilización. Por otra parte, le quería enseñar un libro que he escrito sobre la risa y la sonrisa. Es un libro que ha sido escrito, no ha sido publicado, sino que se ha hecho sobre medida porque es un libro claro que lleva muchas ilustraciones. Y está escrito en español y es un homenaje también a México y en particular al Estado de Veracruz con sus caritas sonrientes o rientes porque unas se ríen a carcajadas y realmente a mí me fascinó y pues entonces empecé a escribir y a pedir que me hicieran dibujos porque yo no dibujo muy bien entonces fueron mexicanos que hicieron esos dibujos y después tuve que viajar mucho por mi trabajo y regresando a México entonces tuve el tiempo de preguntarme a través del tiempo y del espacio cuál habían sido las civilizaciones que habían plasmado a través del arte pinturas frescos mosaicos escrituras etcétera arquitectura la risa y la sonrisa entonces ese libro lleva y me di cuenta de que pues no eran muchas es decir en el arte no son no son no son muchas y todo está ilustrado con representaciones este de la risa y de la sonrisa y lleva un bueno perdónenme porque no hablo bien en náhuatl huetzcalitzli que significa risa y sonrisa en náhuatl y no en totonaco porque no hay diccionario de totonaco y según las comunidades totonacas por ejemplo de Puebla o de Veracruz el vocabulario es distinto entonces este se escogió risa y sonrisa en lengua náhuatl gracias muchas gracias podemos decir que el reír que no es material es por eso que hay tan pocos vestigios sobre el reír y en la historia del arte la aparición del arte del sonreír y del reír fue también un poco prohibida entonces fue necesario o al principio del renacimiento por la primera vez dibujar fue necesario dibujar el reír aparece mucho más tarde con pintura como con regal el sonreír se necesitó muchos años para nuestras sociedades occidentales aparecen en el siglo XII-XIII con las vírgenes por ejemplo que sonríen o que llevan al Cristo y que sonríen pero al principio era muy poco y progresivamente con el paso de los siglos con Leonardo da Vinci que era un pintor prodigioso que hizo la Mona Lisa que por ejemplo entonces va a volverse algo evidente en la historia de la pintura en las sociedades el reír y yo quería decir el Cristo el Cristo ríe sin duda en la representación del reír en el cristianismo en la tradición judía si hay una negación de esa imagen entonces que al inverso en Oriente vean las imágenes de Buda hay unas imágenes maravillosas de su sonrisa que una sonrisa apenas que se puede ver en su cara el Buda que podemos ver que ría carcajadas es un Buda que ríe sueño ya me acuerdo de un texto muy bonito también que lo olvide de citarlo era de Octavio Paz que uno de los Octavio Paz es él evoca estatus de una población vieja de México ya no me acuerdo de no es una población no muy lejos y aplica que hay dice que hay muchas estatuas de personas que se reían creo que no lo voy a repetir porque creo que lo voy a pronunciar mal pero dice pero Octavio dice que hay hay una reproducción en su biblioteca que él lo ve muy seguido y independientemente de eso y de la historia de civilizaciones Octavio Paz que escribió un texto muy bonito yo lo cito muy seguido yo lo puse también a la vista en uno de mis capítulos un texto admirable de un escritor universal también mexicano una última pregunta una última pregunta una última la pregunta que quiero hacer es la siguiente se ha dicho de que la risa tiene componentes muy específicos en un entorno cultural Y bueno, si nos vamos al universo escolar que es el reproductor por excelencia de la cultura, yo quiero preguntar qué podemos hacer ahí porque si ciertamente hasta hoy o es muy de este momento el tema del bullying y del reírse del otro y de ejercer el poder y de violentar con la risa, lo que yo puedo dar testimonio es de que en el aula la risa es un instrumento valiosísimo de didáctica, es un modo muy lúdico, gozoso de enseñar y de aprender. Y parece ser que ya no está presente, parece ser que en ese juego de poderes que se dan entre los chicos y de los profesores queriéndose afirmar como líderes de la opinión en el aula, estamos abandonando ese recurso. Le preguntaría a nuestro invitado conferencista si me permiten omitir el nombre porque llegué tarde y no lo escuché, pero le agradecería que nos diera unas palabras en torno a eso, porque para mí la experiencia docente riendo con los muchachos fue la cosa más maravillosa que me pudo pasar y después de 30 o 40 años los encuentro y nos reímos de los chistes que hacíamos, de manera que además somos un pueblo bastante jocoso, están los decimeros de Veracruz, están los albures, está Ibargüengoyte con su magnífico sentido del humor y el gran Rius que se ría hasta de su abuela. De tal manera que sí le agradecería a nuestro invitado que nos ilustrara un poco en torno a esto. Creo que se lo agradecerán los jóvenes y quienes eventualmente estén aquí ligados a la educación. Mil gracias. Es difícil responderte, pero yo creo que el uso pedagógico del reír, yo creo que por otro lado estaría bien que los niños vean regularmente, que vean las películas de los años 20, de cine americano, pero se den cuenta ya que vean cuáles son los mecanismos del reír y por qué está bien reír juntos y por qué hay unas risas que son muy violentas. Para hacer una pedagogía del reír y para utilizarlo como una herramienta habría que trabajarlo mucho. Eso es lo que quiero demostrar en el reír, hay de lo bueno y de lo malo. Entonces hay que tratar de hacer que lo bueno sea lo que prime, lo que esté arriba de lo malo. Y de quitar todo lo que tenga que ver con la violencia, porque eso ya está presente en la vida común. Y como, por ejemplo, en un café puede haber unos que se pelean y todo el mundo ríe. Entonces hay un gran poder de pacificación en el reír, pero también una potencia de morir, de asesinato. Entonces en la escuela podríamos tratar de reír, hay que reír juntos, no reír contra, no reír de alguien. Es verdad que en mi experiencia yo no tengo ningún recuerdo, ningún recuerdo sobre eso, solamente en las películas. Pero yo no tengo ningún recuerdo que nuestros maestros hayan hablado del reír. Y sin embargo, el reír debe estar en el corazón de la sociedad, debe estar en el corazón contra la violencia. Entonces la violencia puede ser, luchar contra la violencia puede ser a través del reír, no de rebajar al otro. En muchas bromas, con muchos propósitos, contra los hombres, en el transporte público, en los cafés o en otros lados. El asesinato siempre es anticipado, reír siempre es como hacer que el otro se patine, como una venganza. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que se les podría enseñar con la risa, de una manera mucho más relajante, más que como una herramienta de sociabilidad para no estar contra el otro, en el mundo entero. Hace una veintena de años no era para nada, cuando yo era niño tampoco. Yo no tengo ningún recuerdo de eso, de que se haya usado el reír en la escuela, ni como herramienta. Yo nunca vi un estudiante. Y yo no vi cuando era niño que hubiera tanto bullying, pero ahora es cada vez más. Hay muchos niños que viven con mucha violencia y también hay suicidios. Y hay adolescentes que se suicidan, porque a veces otros chicos no dejan de buscarse de ellos por su sexualidad, porque son chicos muy suaves, o porque son chicas muy fuertes, porque están gordas, o porque tienen un hermano que tiene síndrome de Down, como decía hace rato. El reír en esos casos es una violencia. Es por eso que, porque los estudiantes sí deberían de utilizarlo como una arma secreta para echar atrás o para hacer más suaves las formas de violencia. Pero es una tarea muy pesada. Si ustedes quieren volver a escuchar la conferencia con detenimiento o compartirla con quienes lo consideren conveniente o utilizarla como material para sus clases si se dedican a la docencia, la conferencia va a estar disponible de forma abierta y gratuita a partir de lunes en el live stream del TEC de Monterrey. Ahí la podrán encontrar. Le agradecemos profundamente a David de Breton su enorme generosidad. Le damos un reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.